¿Qué tal estáis? Soy Melio y vamos a divertirnos un rato con Clash Mini Vamos aquí, vamos a recoger todo lo que tenemos, ofertita gratis Vamos a abrir aquí el regalito con esto Vamos a reclamar estos cerdetes de aquí Mira, nos dan fragmentos para el gachapón Y esto ya nada Vale, en el día de hoy vamos a hacer un macito nuevo Vamos a quitar de este 4 Vamos a poner a la luchadora real Vamos a ver el detalle Información Lanza un escudo a un enemigo que inflinge 12 de daño Lo aturde 5 segundos E impacta en 2 enemigos más en 3 casillas Eso no lo he entendido muy bien Golpea, vale Esto, 35 de vida, me parece poquito de vida ¿Cuánto tiene este detalle? Info, tiene 60, tiene poca vida Vale, la luchadora real no tiene mucha vida Así que tenemos que meterle un tanque Vamos a meterle aquí de tanquecito Hemos usado ya el P.E.K.K.A. Vamos a usar príncipe, ¿qué tal como tanque? 18 de vida, tampoco tiene mucho Pero vamos a usar al príncipe ¿Qué tal esta de vida? 30, tampoco tiene mucho Vamos a filtrar por lo que tiene el príncipe Que es jinete, solo tengo de jinete, solo tengo esto Y tiene también coronita De la realeza Vale, pues vamos a usar el megacaballero La mosquetera Todos estos Vamos a ir a por la saco de realeza Mira, con 4 es suficiente Con 4 es suficiente Pero bueno, es que el caballero Todos me pueden servir como tanques para esta tía En verdad Este tiene 18 El caballero tiene 25 Pues vamos a quitar al recluta real Aunque tiene lo del escudo Vamos a quitarle esto Y vamos a... Esto de jinete, nada Vamos a meterle las arqueras Podemos meterle las arqueras para completar esto Así que vamos a usar esto Es un mazo bastante... Que nunca he utilizado Ni... Ni a esta, la luchadora real Ni al príncipe, ni al caballero Así que vamos a probarlo En un par de duelos A ver que tal se nos da ¿Vale? Vamos a llamarlo la realeza El mazo de la realeza Vale Buf, aquí estoy Que no sé qué hacer Creo que voy a sacar Es que sacar a la mosquetera puede ser clave Porque... Vamos a ver si podemos chetar No Vale, pues voy a sacar simplemente al caballero aquí Y ya está ¿Vale? Quería chetar al campeón ¿No ves? La mosquetera Al empezar Cuando ya está chetada de nivel Mira, golpea Perfecto Oye, ni tan mal La luchadora Lanza el escudo Le aturde Y nos vamos a llevar La ronda Así que nada mal Nada mal Vale Vale Podemos meter Al caballero aquí Vamos a meter al caballero aquí Y Y Y A la mosquetera Uy, a la mosquetera A la arquera Y la mosquetera va a ser lo ultra Esto que es el lanzadagas, ¿no? Lanzadagas que creo que no lo tengo Vale Si lanzamos el escudo aquí Le dar a los otros Muy bueno lo del escudo, ¿eh? Y no carga lento No carga lento Vale El príncipe Bien, 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 ¿eh? La verdad es que bien Pingu Luego os quiero enseñar una cosa A ver si me acuerdo Que ayer Jugando partiditas Me Me salió dos veces La Misma persona, tío Acto seguido Vale, ya chetamos esto Que esto Eh La super golpea A un enemigo más Y lo aturde 3 segundos 2,5 Vale Perfecto Y vamos a chetar A esta Porque aturde 3 segundos La super Perfecto Así ya tenemos chetado La realeza Y tenemos chetado El titador Sobre todo lo de la realeza A ver Y aún me falta Meter el megacaballero Es que ojito Porque El megacaballero Va a ir delante De la curandera guerrera Desplazamos eso Y la curandera Se va Mira Qué suerte Que nos lo ha desplazado Porque Así nos podemos Recuperar ahí un poquito Y No mola Lo de No No mola Que el escudo No vaya Nada Esto lo perdemos Uh Pues puede que lo ganemos Pues lo ganamos 3 Terito Nada mal La verdad Nada mal No contaba Con esta ronda Está chetada Un poco ¿No? Puede ser Llegamos a diamante 2 No Diamante 1 Llegamos a diamante 1 Nos llevamos este avatarcito Y el siguiente es maestros 5 Con 800 Estamos ahí a tiro de piedra Vale No sé si aquí No aquí no Perdón Aquí Se puede ver ¿Ves? Japón chino Juega tan poca gente Este juego Que Me enfrento dos veces Contra la misma persona Me parece Brutal A ver De esto ¿Qué me puedo llevar? No quiero cambiarme De este No me parece ninguno De los que tengo Más gracioso Este Este O este Prefiero A luchar Ya está Vale Lo del Pass Lo quitamos Y vamos a Seguir Dándole A jugar Y no salgo Al megacaballero Que eso tiene Tiene su mérito Vamos a Quitarnos la notificación Ahí de Gref Y a bloquear Las notificaciones Por favor Vale Esta es alta Esta ya me va a molestar Un poquito Vale Vamos a chetarlo No puedo Pues vamos a hacer Lo mismo de antes El caballero La verdad Buena Buena tropa Y por solo dos Porque al final Tiene 25 de vida Que es bastante tanque Para lo que cuesta De elixir Y obtiene escudos Y lo chetas No lo hice En la partida anterior Gabo Lo de Gabo Con una bruja Que salgan Los esqueletos No sé si tengo yo La bruja La verdad La pena Es que claro Pues va a saltar Si hubiese saltado Antes el escudo Me hubiese quitado Los esqueletos Lanzarle eso Y salta Nada Pero la bruja Tengo que Le quitamos esto Y esto Y nos lleva Una ronda Bastante cheta Esta Esta tipiña La luchadora Real Ojito No sé No sé qué hacer Vamos a chetarla Y Creo que voy a poner Pongo la arquera Vamos a empezar poniendo la arquera Creo que va a ser lo mejor No voy a sacar más Porque quiero ver Que más Ostras ¿Qué es esto? Un mini P.E.K.K.A Un P.E.K.A Un P.E.K.A Pero qué aspecto Tío Y mago de Mago eléctrico Pero y ese aspecto De mago eléctrico Tío Vale Bastante chetado Con el P.E.K.A Con el mago eléctrico Que aturde a varios Esta partida Tiene Tiene mala pinta Vale Vamos a ir A por el P.E.K.K.A Vamos a poner esto Voy a poner aquí El mega caballero Ya tenemos los cuatro reales Y Cheto esto Ah es que aturde Y esto Aturde también Tres segundos Creo que me voy a quedar Con la Con la mosquetera Sobre todo Buah Y el El este El El esqueleto El guardián Es que salta Y me va por la mosquetera Le desplazamos Mátala No la mata Buah Es que me Me aniquila eh Esta partida Creo que no Tengo nada que hacer La verdad Lo hace muy bien Con la Con la bruja Con el P.E.K.K.A Como tanque Última ronda Tengo que gastar Todo el elixir Vamos a calcular bien Tenemos Diez Vamos a por Vamos a por el P.E.K.K.A Y Vamos a sacar Esto Y esta ¿Qué? Vamos a hacerle A la arquera La pena Es que salta Al final La condesa salta Te va de una a otra Y si me va la arquera Me fastidia El P.E.K.K.A Con el príncipe No le desplaza Tío Que fallo Pues no tenía Que haberlo puesto ahí Porque al final Me he quedado Sin la tropa Lo bobo ¿Ves? Y la condesa Va por mi arquera Le golpea Ahí a varios Puede No, no Es demasiado Loco Que me lleve La ronda 3-0 Que me ha metido No, 3-0 No, he ganado una No, pero Imposible 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 No es imposible Estamos a una Estamos a una De llevárnoslo ¿Qué pasa si Cheto al príncipe? Si Cheto al príncipe Infringe 20 de daño 12 más Vamos a meter esto Y esto Obtiene un escudo Obtiene 5 escudos Por cada enemigo Provocado Claro Pero no he provocado Ninguno Porque no lo tengo Y chetarme A la arquera No hubiese estado mal El alcance de ataque Base Se ha aumentado Pero como van a venir Todos hacia aquí Me da un poquito igual La verdad Y no podía Esto cuesta 3 delisir Así que nada Está bien Está bien hecho No tengo nada más Pues no tengo nada más El audio ahí Ha sonado un poco raro Vale El escudito Salta a varios Nos podemos cartar No, justo tiene que saltar La condesa Qué pena, tío Porque si hubiese Aguantado la arquera Nos hubiese venido Genialísimo La mosquetera ¿La mosquetera puede disparar? Nada Esta sí que Me da a mí que no Frenesí Pero Oh, por qué poquito Por llegar al frenesí No, por llegar a la muerte súbita Una pena Si llega a aguantar el frenesí más Al final Bueno No pasa nada No pasa nada Vamos para allá Recogemos esto Y Vamos a ver Si funciona o no funciona En un mazo real Joder Otra vez Contra Condesa, tío Pues me toca la moral Un poco la condesa Como no sé Dónde la va a poner Vamos a hacer La misma estrategia De tratar de chetar esto Y nos quedamos ahí No, venga Meto a este Gasto todo No me gusta lo de gastar Todo el elixir Pero bueno Vale El escudito del Del guardia Le aturde Pero va a saltar Es que eso que se recupera Cuando salta, tío Es Una bajona Le aturde Pero no hemos matado Al guardia real Una pena Todavía no ha acabado Claramente no Todavía no Acabado Le saco ya al mega caballero Y a la arquera Mega caballero aquí Y esto aquí Y ya está Esto realmente No sé si realmente Se puede conseguir más Nunca he logrado Más A lo mejor A lo mejor En unas contiendas Hace tiempo Que no he hecho Una contienda La verdad Vale Ya le quitamos El escudo A este real Al guardia ¿Por qué ¿Por qué le llamó Guardia esqueleto? No sé por qué Le estoy llamando Guardia real Salta Le aturdes Te cargas Eh, ¿por qué no se aturdió? ¿Por qué el guardia no se aturdió? Me toca la moral, eh Y ha salido con lo mismo Y ha salido con lo mismo Solo ha chetado a la condesa Voy a chetar al mega caballero Y... Voy con todo Tengo que chetar todo Eh, ¿esto qué? El alarde Vamos a ver qué hay de ronda Vamos a meter esto No estoy conforme Tiene 12 delixir H-Tawa Un mago Al arquero mágico Me ha matado al arquero Es un fastidio Pero es que, claro El arquero mágico Está chetarísimo Nada No tengo nada que hacer, chicos 3-0 que me ha metido Está claro que el mazo real No funciona Este mazo real Al menos no funciona Esta, la verdad, me ha sorprendido La luchadora real A mí me ha sorprendido Positivamente Me parece mejor De lo que me esperaba La verdad Pero nada No me ha funcionado En estas copas al menos Espero que el vídeo Os haya servido Os haya gustado Os haya entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me ha ido No me falléis No me falléis